Por su parte, la Recreovía en la Ciudad Bonita se contextualizó, es una mañana diferente a las demás. Los ciudadanos que hicieron parte de esta tradición deportiva salieron disfrazados junto a sus mascotas a compartir de un día especial por Halloween. Los bumangueses cada fin de semana tienen como tradición familiar hacer parte de la Recreovía, una actividad al aire libre que está diseñada para que todos los ciudadanos del área metropolitana salgan con su familia sobre la carrera 27 a trotar, montar bicicleta, jugar tenés de mesa o, como en esta ocasión, hacer parte del desfile de disfrazados de las mascotas. Tenemos el desarrollo de la vida activa que hacemos cada domingo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día con tres puntos de actividad. El primero está en la zona del Sena, donde tenemos la zona musicalizada. Aquí en el Parque de los Niños tenemos el punto joven, donde hay una feria de emprendimiento, los juegos tradicionales, la carpa de hábitos y estilos de vida saludables. Además de las diferentes actividades deportivas que hubo durante la jornada, también se le dedicó un espacio para que los más chiquitos y grandes de las casas lucieran sus lindos disfraces junto a sus amos, que con mucho cariño hicieron parte de esta pasarela que premió a los finalistas más creativos. En total, fueron más de 15 mascotas las que participaron en este desfile de disfraces que se realizó en el Parque de los Niños. Cabe recordar que esta actividad deportiva cuenta con 5,3 kilómetros de vía segura para hacer deporte.